Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia Como siempre en los controles Santiago Peñarosa y en la locución Jorge Oscar González y quien les habla Guillermo Alberto López ¿Cómo estás Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Empezando un miércoles, perdón, un miércoles, un jueves muy caluroso Muy, muy, muy Tremendo, así que Muy pringoso, la verdad un día insoportable Tomen agua, hidrátense, por favor Y antes, primero traigan el vasito de agua al lado de ustedes porque le voy a hacer la pregunta a Jorge Che Jorquito, ¿qué se toma del aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos Nadie Hoy no, no es que no se lo toma nadie, para mí hubiera sido muy fácil hoy Era el Papa, era Francisco una vez más Pero la verdad sinceramente tuve miedo porque se lo hice tomar tantas veces Que como ahora está viniendo a Chile, digo, si le doy otra ración más, otra dosis más de aceite de ricino A lo mejor van a tener que poner un inodoro en el papamóvil Entonces dije, no, vamos a hacer una cosa, no se lo voy a dar a nadie Porque en sí hoy no vamos a hablar del papá Entonces, ¿para qué? Las comparaciones son odiosas, pero a veces son inevitables Hoy vamos a hablar de la madre Teresa con pantalones De el santo de Madagascar Del soldado de Dios De el apóstol de la basura Del albañil de Dios Vamos a hablar de Pedro Pablo Peca Hay millones de argentinos que no tienen la más remota idea de quién es ¿De quién es la culpa? De que los argentinos no sepan quién es Son los mismos argentinos que saben cuánto pagó Luli Salazar El kilo de bebé en Estados Unidos Son los mismos que saben con qué gato sale cada tipo del ambiente artístico La culpa creo que sigue siendo del Estado y de los medios Del Estado porque lo ignoró siempre No sólo ahora Y de los medios porque también lo han ignorado Opeca inspiró mucho menos seudónimos que sueños Acumula ya 68 años en el lomo Y sinceramente Sobre su épica ya consagrada Circulan más de 10 libros Y 7 documentales Todos En territorio africano y europeo Es un caso más de un referente mundial Que no es profeta en su tierra Es la reseña del padre Opeca Un argentino bonaerense futbolero Que rescató de la indigencia a más de medio millón de africanos Nació en San Martín, Buenos Aires Para vivir su historia en Acamasoa, Madagascar Y multiplicar su admiración en Europa En sus años de juventud Trabajó con su padre esloveno en la industria de la construcción Leyó una y otra vez la Biblia Y quedó impactado con Jesús El amigo de los pobres Hasta que leyó una carta que lo motivó La congregación de San Vicente de Pol Orden a la que él aún hoy pertenece Invitaba en un escrito en 1648 La llegada de los primeros misioneros a Madagascar Me voy para allá, dijo Esa fue su reflexión Y se fue Y allá está Hace 50 años que Madagascar es su patria adoptiva Radicó su lucha en uno de los países más relegados del mapa Una de las zonas más pobres del planeta Allí donde cambió miseria por oportunidades Allí donde brindó refugio a los desamparados Prosperidad a los descalzos Esperanza a los desvalidos Platos llenos a los malnutridos Pedro llegó a los 22 años Con ojos celestes Tez clara Pelo rubio Su apariencia polarizada fue un contrapunto cultural de impacto Ante un paisaje humano uniforme De tez negra Fueron suficientes décadas de su juzgamiento y represión Para que una comunidad africana Asimilara gentilmente A un integrante de una raza asociada a su horror Su estigma por ser un hombre blanco Lo resolvió con su faceta más argentina Fútbol Bastó una pelota Un partido para empatar las diferencias Todos corrían como él Él corría como todos Las desigualdades se zanjaban Las heridas históricas se indultaban En su niñez Pedro deseaba ser sacerdote y futbolista Le dijeron que era inviable esa combinación Una cosa o la otra Eligió entonces ser sacerdote Misionero Y futbolero Al principio asumió ser el blanco En sus dobles sentidos El blanco de la venganza El resarcimiento deportivo de una vida de padecimientos Luego se transformó en ídolo, goleador y líder El fútbol Su costado más genético Le abrió paso en su horizonte El rubio que era víctima de codazos y patadas Se ganó la confianza de un pueblo temerario Y resentido La imagen del padre Metido en el fango hasta la cintura Cultivando arroz para sobrevivir Convenció a los nativos Su legado en Madagascar se divide en dos Sus primeros 15 años Trascendieron sobre la costa sureste Dentro de la selva tropical Con el fútbol como vehículo cultural Con el esfuerzo como obra de cambio Animaban a la iglesia junto con otros curas De la misma congregación Entre creaciones de dispensarios para salud Educación y cooperativas de trabajo El padre Opeca padeció paludismo y parasitosis Para tratar las enfermedades Debió viajar a Anantanarivo La capital del país Donde se instaló hasta la actualidad No vi pobreza Dice Pedro Ahí conocí la miseria Cuando llegué vi a miles y miles de personas Que vivían en uno de los basurales Más grandes del mundo Esa noche no dormí Y le pedí a Dios que me diera fuerzas Para rescatarlos de ahí La piedra basal de Acamasoa El pueblo emplazado sobre el vertedero Que en idioma malgache Significa los buenos amigos Se puso en 1990 Tres condiciones se instalaron Para regular la vida Trabajar Enviar a los niños al colegio Y respetar las normas de convivencia La ciudad cobijó A más de medio millón de personas Hoy 25.000 habitantes Con 10.000 escolarizados 15.000 menores de 15 años Viven en una distribución De 17 barrios Debieron construir redes de agua Escuelas Colegios secundarios Hospitales Guarderías Museos Canchas Deportes Espacios verdes Bibliotecas Es la ciudad de los pobres Es la ciudad de los que están cansados De esperar Según dice el protagonista Sus obras son solventadas Por una red de donaciones amigas Acamasoa Recibe ayuda De tres organizaciones No gubernamentales De Francia Una de Mónaco Más cooperaciones económicas Que llegan desde España Y Eslovenia Europa es el principal motor De su obra Desde allí se gestó Su postulación Para el premio Nobel De la paz Su leyenda Lo llevó a entrevistarse Con varios presidentes Del viejo continente Pedro Opeca El sacerdote futbolista De Madagascar Es un capítulo Dedicado a su lucha Incorporado al libro Memorias de una primera dama De Daniel Mitterrand Esposa de François Mitterrand Padro Pablo Pedro Opeca Es un sacerdote argentino Radicado en África Es más que eso Es la propiedad de los pobres Es el milagro Es el milagro de los huérfanos Es la madre Teresa Con pantalones Es el santo de Madagascar Es el soldado de Dios O el apóstol de la basura O el albañil de Dios O todo esto junto Mientras otros Apañan a violentos Y a criminales A degenerados Y a pedófilos Pedro se dedica A los miserables Hay mucho más De Dios En uno solo De los pelos De su barba Que en todo el Vaticano Junto Nene Por favor Sácame de acá Y no te olvides De tirar la cadena Qué historia La verdad Que no la conocía Importantísima Vos no la conocés Mi madre no sabe Quién es Mi hija de 28 años Ayer tampoco Sabía quién era Estoy dándole manija Por Twitter Muchísima gente Me agradece Porque ahora Lo empieza a conocer Es lamentable Que no lo conozcamos Es lamentable Yo tuve la suerte De saber de él Ya hace muchos años Pero no se me ocurrió Que tenía Que iniciar algo Así Para que la gente Lo conozca masivamente Me parece hasta mentira Porque a veces Cuando vos conoces De algo Guillermo Te parece que el que está al lado También conoce Sí, totalmente Y no es así Evidentemente no Porque por homos Y las cosas no aparecen No son milagro Si vos encendés una radio Y nadie habla de Opeca Pero si están hablando De Grabois Por ejemplo O si están hablando En su momento De Vera O de cualquiera De estos impresentables Y vos decís Pero cómo puede ser Y no se habla Del padre Pedro De Opeca Cómo puede ser esto Lo que pasa Muchas veces Uno Desconoce quizás Por falta de De preocupación De uno mismo Sí, a lo mejor De falta de curiosidad Sí, de falta de curiosidad Pero La verdad que me asombró Y me asombraste Con esta columna Porque justamente Esta columna El aceite de resino Si bien Tiene un significado Importante Contra el Vaticano De la forma Que está actuando Sí, como la presenté Sí Porque para mí Era muy fácil Comparar Era muy fácil Pero bueno Es comparar a un santo Con un tipo Demasiado terrenal Como Francisco No, totalmente No se pueden Las comparaciones Por eso Son odiosas Pero son inevitables También No, pero bien Mirá lo que llegamos Que hay algo Que es una frase Muy célebre De Pedro A Pedro Le preguntaron Porque claro Pedro ha construido Con sus manos Y con las manos De todos esos negritos Ha construido Una ciudad O sea Es monstruoso Lo que ha hecho Porque aparte Con nada Entonces en un momento Le preguntan a Pedro Pedro Nunca construiste Una parroquia Entonces Pedro dijo Perdón ¿Para qué? Y es la casa de Dios Y le contestó Dios no necesita casa Acá hay muchísima gente Que todavía No tiene una vivienda digna ¿Cómo yo voy a construir Una casa a Dios? Dios está cielo abierto Dios no necesita Necesita tener una casa Los que hablamos con Dios No necesitamos Representantes Ni gente que se haga De intermediarios No, nosotros tenemos A Dios acá A cielo abierto Tanto es así Que las misas Pedro las hace Generalmente las da En un socavón Que es Es un socavón Donde entran Cien mil personas Es algo natural Está en la tierra Es como si fuera Un anfiteatro natural Un pozo Bueno Y él va al fondo Del pozo Y ahí se sube A un tinglado Chiquitito Y ahí Con su sotana Da la misa Y se juntan 60, 70 mil personas Claro Y camina entre la gente Y lo llevan en andas Y es maravilloso Ver la adoración Que sienten por ese hombre Y lo que dice siempre él Lo peor que puede hacer un Estado Es dar asistencia Al pobre Porque lo vuelve Cliente Lo vuelve Esclavo Al hombre Hay que darle trabajo Y el que no trabaja Que no coma Fijate vos A lo que llega El asistencialismo Puede llegar a ser útil Durante muy poquito tiempo Luego hay que darle trabajo Si no Que no coman No, la verdad Que es una columna Totalmente distinta Y realmente Histórica ¿No? Y reconociendo Una persona Que Creo que el 80 o 90 por ciento De los argentinos No la conocen No lo conocen Bueno, vamos a empezar Con el programa Porque si no se nos va la hora Dándole la bienvenida A nuestros seguidores de Facebook Esas 2.618 personas Que conjuntamente Con el grupo Del Centro de Investigación Histórica Vicente López 6.098 personas Colaboran Con nosotros Con la radio Y principalmente Con El gallego Y don segundo El don segundo y el gallego Que hacen de las suyas Con las efemérides Que nos pasan También le quiero dar la bienvenida El me gusta De Historia de Vicente López 13.950 personas 34 personas más Que la semana pasada Seguimos sumando gente Seguimos sumando amigos En Historia de Vicente López Este me gusta De fotos Este me gusta De charla Que tenemos Con los vecinos De Historia Que nos van contando Esas historias urbanas Esas pequeñas Piecitas O perlitas Que encontramos En cada uno De los escritos De nuestros seguidores De Historia de Vicente López Gracias a todos ellos Por estar Gracias a todos ellos Por compartir con nosotros Parte de su historia Que es la historia Chica de nuestra patria grande También queremos Dar la bienvenida A Mariana De Rosario Y a Luisito Que están ahí Escuchándonos Principalmente también Un amigo de Jorge Muy amigo Luis Que esperemos Que te sigas poniendo Las pilas Si Luis ya está Medio como dejando La silla Anda con el andador Así que bueno Mañana nos veremos Luis Estás escuchando Y prepárate Porque voy a llevar El supositorio de hielo Así que vas a tener Que caminar mañana Así que mañana Te mandamos al pastor Jorge Oscar González Así que Preparate hermano Porque Mirá que es pesado Este es tenaz Tenaz Te sigue hasta que empecé Te vamos a ver En las olimpiadas Me parece que seguimos así Seguro Bueno también le mandamos Un saludo muy especial A Gracierita Del Centro de Investigación Histórica A Miguel Ángel Que labora con nosotros Con un montón de fotos A la gente de Tilde Burlón Que estuvimos este Lunes acá Compartiendo con ellos Los 300 programas En el aire Así que gracias Tilde Por habernos invitado Gracias por haber estado Y haber compartido Con ustedes Ese momento tan lindo Que tiene de radio Bueno Como dijimos A todos ellos Que de alguna forma O otra Colaboran con nosotros Prendiendo el dial Y escuchándonos A través del dial Vamos a empezar Con un homenaje distinto Hoy vamos a tener Un homenaje También histórico Pero la música Es la música Y nos ayuda A deleitarnos De esta forma Probablemente en su pueblo Se le recordará Como cachorros De buenas personas Que hurtaban flores Para regalar a su mamá Y daban de comer Y daban de comer A las palomas Probablemente todo eso Debe ser verdad Aunque es más turbio Como y de qué manera Llegaron esos individuos A ser lo que son Y a quién sirven Cuando alzan Las banderas Hombres de paja Que usan La colonia Llegaron Y ya que estamos Vamos a hablar De otro cura Del deán Gregorio Funes Había nacido Un 25 de mayo De 1749 Claro Cuando todavía El 25 de mayo No se había inventado En Córdoba Era hijo Del sargento mayor Juan José Funes Y de María José Fabustos El padre de Gregorio Murió siendo este niño Pero su madre cuidó mucho De su educación En 1764 Ingresó en el colegio De Montserrat Y luego A la Universidad De San Carlos Donde estudió filosofía Graduándose Como doctor En 1774 Se ordenó De presbítero En 1773 Antes de concluir Sus estudios Y luego Fue rector Del Real Colegio Conciliar de Loreto En el 75 Se trasladó a España Ingresó en jurisprudencia En la Universidad De Alcalá Donde consiguió El título de bachiller En Derecho Civil Más tarde Estuvo en la Academia Teórico Práctica Civil y Canónica De San Agustín Y en la Junta De Jurisprudencia Tras lo cual Carlos III Le otorgó Una canonjía En su Córdoba natal En 1779 Fue abogado De los Reales Consejos Y regresó A su tierra Americana Tomando posesión De su canonjía En 1780 En 1807 Fue nombrado Rector Del Colegio De Monserrat Tras ser Este vinculado Con la Universidad E introdujo Grandes reformas Docentes En efecto A comienzos Del siglo XIX Gregorio Funes Tomó parte activa En los acontecimientos Que desataron La Revolución de Mayo Origen del proceso De emancipación argentino Al término De las agitaciones Se convirtió En uno de los más destacados Defensores De la formación De la Junta de Gobierno Compuesta por los diputados Del interior del país El mismo Fue elegido Representante De su provincia En la denominada Junta Grande Ya convertido En una de las principales Figuras de la vida Pública De su pueblo En 1824 Fue nombrado Responsable De negocios De Colombia En Buenos Aires En esta ciudad Significó también Por su brillante Labor periodística Frente al rotativo Argos De Buenos Aires Desde cuya dirección Asumió El compromiso Político De difundir Los ideales De la integración Hispanoamericana Se desayunan Una hostia El domingo Es decir Amigos Es decir Juegos Escuela Calle Y niñez Corriones Presos De un mismo Viento Tras un olor De mujer Decir amigo Es decir Vino Guitarra Trago Y canción En su faceta De intelectual El Gregorio El deán Gregorio Fune Fue un heredero De la ilustración Convertido A la causa liberal Lo que en parte Puede justificar El desajuste Entre sus avanzadas Propuestas Político-ideológicas Y su estilo Caduco Y acartonado Muy influido Por una prosa Neoclásica Que En su permanente Búsqueda De la armonía Del discurso Descuida La precisión Conceptual Y permite La acusada Intromisión De los peores Vicios De la oratoria Pese a estos Defectos Estilísticos La obra legal E historiográfica De Funes Le situó En el primer plano De los intelectuales De la etapa Revolucionaria Quienes dispensaron Una excelente acogida A algunos trabajos Suyos De tanto Relieve Como el esbozo De la primera Constitución De la república Que se llamó El reglamento Orgánico De 1811 O el bosquejo De nuestra revolución Rescatado Del olvido Merced a una Edición impresa De mediados De siglo XX Además De estos Dos valiosos Escritos Que testimonian La situación Política Argentina De los primeros Años Del siglo XIX Gregorio Funes Escribió Otras tres obras De gran interés Historiográfico Todas ellas Publicadas Cuando el autor Ya había fallecido La más famosa De ellas Es la titulada Ensayo De la historia Civil De Buenos Aires Tucumán Y Paraguay Obra de inestimable Valor Para el estudio De los albores De la emancipación De los territorios Coloniales Hispanoamericanos Las otras dos Las otras dos Fueron publicadas Bajo los títulos De archivos Del DEAN Y apuntamientos Para una biografía Gregorio Funes Murió Un 10 de enero De 1829 Cuando se paseaba Por el jardín Argentino En la ciudad De Buenos Aires Qué historia También Que Uno dejan A un Un cura Un patriota Una persona Que actuó En muchas cosas De nuestro pasado Y Pensando En el futuro Que nos quedaba Como Nación En ese momento Nos quedaba El futuro Demasiado lejos O sea Era un futuro Por escribir Había mucho Había mucho pasado Y no había Ningún futuro A la vista Y el problema Que tenían Los primeros patriotas Sobre todo La revolución De mayo Que Tenía Como cerebro Y como cabeza Principal En su momento La pluma De Mariano Moreno Que sabemos Todos Que Más temprano Que tarde Desapareció Entonces Evidentemente El Deán Era uno De los Principales Ideólogos Uno de los Principales Intelectuales No había Intelectuales Muchas De las personas Que vivían En aquella época Eran analfabetos Tenían ideas Relativamente Claras Sabían De muchísimas Cosas Y conocían De sus aptitudes Pero no La cultura No Era gente Que era Iletrada Entonces De pronto Un hombre Que había estudiado Tanto Que se había Preparado En Europa Bueno Evidentemente Era un tipo Muchísimo Más claro Por suerte Fue uno De los diputados De aquella Junta grande Que Y bueno De esa manera Pudo colaborar Así Así Todo Ya escucharon La antología Que yo he leído Le critica Bastante El hecho De que el tipo Fuera Demasiado Oculto A lo mejor Para expresarse ¿Verdad? Lo que hacía Que los demás No lo entendieran Totalmente Pero pasan Todas las historias Y esta es una historia Más Que nosotros quisimos Contarles A todos ustedes Recuerdas Los tiempos En que Viejo amigo Ardía en tu boca La azul Luma abrogada Borracha Afrodita Reía Y brindaba Contigo Dejando el olor De otro cuerpo En tu cama Donde encallaron Esos días En que Luminosas Playas Huyendo de ti Y de la aurora Escapaste Buscando en mil bares El abracadabra Que detiene el tiempo Pero regresaste Y te encontraste A ti mismo Esperándote En casa Y el alba Sin sericida Trajo su rutina Y su ancla Bueno Este ¿Qué haces Diego? ¿Cómo estáis hombre? ¿Cansado che? Es agobiado Uno se siente como que tan todos los años se le han venido encima ¡Hombre! ¡Qué folión esta temperatura! ¿Qué qué? ¿Eh? ¿Qué dijiste folión? ¿Qué? Eh folión ¿Qué haces Diego? Es una expresión Una folera Sí Folión ¿Qué es lo con la folera? ¿Qué es lo escocés? Algún día Bueno No quiero empezar a dar explicaciones Foliar en España ¡Oh no no no! Bueno Cuando te digo que folión ¡Hombre! Es un folión ¡Ah mierda! Que se generó este Bueno Este Yo Estoy cansado No sé por qué Primero el tiempo Calor bárbaro Ya estoy abajo del localito Allá en casa Sí Y después tuvimos que venir Eso de venir el lunes ¿Viste? Acá Con los tíos de bolón Es una cosa Aparte te digo Esto entre nosotros Total no lo escucha nadie Le salvamos el programa Bueno Yo vi el rey ¡Uy! Se fue para arriba Ahí se fue A mí me avisaban por la cucaracha No a mí no me hablan las cucarachas No bueno sí A mí yo tengo una Me puse la cucaracha Mesías pues no largues No largues Que sigue subiendo No largues Que sigue subiendo ¡Ah las cucarachas! ¡Claro! ¡Claro! La cucaracha Así que bueno Bien 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 No la pasamos muy bien Aparte un grupo maravilloso Todos más o menos Desquiciados Un medio desquiciado Yo he notado que había La Daisy ¿Qué rollo que tiene? Hay unos cuantos Y está la flaca Que viene con Y la gloria La gloria con el vitico Bueno esa también Es una señora Que tiene los bornes sulfatados Sí Sí O sea Hay unos cuantos Que evidentemente Pero bueno Lo pasamos muy bien Hombre Lo pasamos muy bien El asado me faltaba ¿Qué? El asado yo Con ese calor Era imposible Estar comiendo Por favor Por favor A ver Santi Por favor Me pone la musiquita Bueno amigos y amigas Conciudadanos y conciudadanas Correligionarios y correligionarias Maestros y maestras Doctores y doctoras Y todo eso que le molesta al señor Gallego Vamos a empezar con la infimieria de la semana Para eso Nos vamos a remitir Fíjense el dialeto que tengo hoy A remitir Al día 5 de enero 1909 Nace en Buenos Aires Un novelista Cuentista Dramaturga La Luisa ¿Eh? Dramaturgo Bueno no Maturga porque esta era una señora Dramaturgos y dramaturga Eso Esta es la dramaturga Claro Luisa Mercedes Levinston Ah Miércoles no Luisa Mercedes Levinston Esa Exactamente La Levinston ¿Y qué es lo que escribió? Esta niña La Pálida Rosa de Zohó ¿Del Zohó? Sí Tiempo de Federica Ah Son obras de teatro Vos no conocés Gallego Vos lo que pasa No hombre no conozco En mi casa ya las cosas que pasaron En tu patria No conozco algunas cosas Pero no he visto todo el teatro Ni mucho menos No y yo vi parte del teatro Porque la verdad No no Esto de No no A Levinston no la tenía Bueno sí Bueno muy bien Y yo te estoy contando acá No bueno me alegra Y ella había nacido pobrecita Claro Claro Ah murió Después sí Ah después falleció No bueno no voy a decir que me alegro No De 1988 Podría haber seguido escribiendo Totalmente Claro Si no hubiera muerto Hacía obras importantísimas Sí no Ya veo Reconocida y todo eso Ya veo 39 Se fue suiva Acá en Buenos Aires El tordo este Lisandra de la Torre Ah sí claro Fue su vida Ahí viste Bueno Cuentan que no pudo soportar El tiro No no Que hayan matado a Enzo Bordavere Ah En la cámara Que era jugador de fútbol No pone su Y Enzo Enzo era un diputado Junto con él Y pone su cuerpo Cuando lo quieren matar A Lisandro de la Torre Que estaba en la gran discusión Por los frigoríficos Y cuando el atentado Que lo quieren matar Enzo Bordavere Pone su cuerpo en el medio Y lo matan A Bordavere En vez de a Lisandro Que tonto Porque para que puso el cuerpo Si después se terminó suicidándote Y bueno Lisandro no Que lo maten y listo Cuenta la leyenda Que Lisandro No pudo soportar eso Y bueno Al final terminó Él suicidándote Mirá vos Es una aversión Hombre Puede que no haya sido así Tampoco Y vos Bueno Lo que pasa que vos Lo recibiste allá En la casetilla De allá De España Viste bueno 1956 Se creó Una universidad Nacional del sur No se para que Bueno Bueno el día 6 Llegamos el día 6 El 6 de enero Sabes que el viejito Cumplió año el 6 de enero Si claro Guillermo Si ¿Vos sabias Santiago? No le mandaste saludos Yo no lo vi en Facebook ¿Vos qué? A mi me dijo Que el único Que no me saludó Fue el Santiago Peñalosa A veces Me parece que tiene algo Contra mi Dice no sé Bueno que lo arreglen Esos son problemas Que tienen entre ellos Que lo arreglen Bueno Es el día de reyes Aparte no hay nada Más falso ni hipócrita Que esos que saludan Por el Facebook Por favor Gente que ni conoces Que no has visto En tu puta vida Y te mandan felicidad No sean imbéciles Hombre Yo le mandé Yo le mandé Un saludito Al coso Pero si Aunque viste No le tenía que haber mandado nada Bueno porque andábamos medio medio Pero bueno Bueno y así llegamos Día 7 Porque ya pasó el día De cumpleaños Ya pasó Día 7 De 1880 Nace en San Isidro Que era San Isidro Provincia de Buenos Aires El sacerdote Santiago Luis Coppelio Ah Que después fue cardenal Ese fue El cardenal Coppelio Sí Después fue cardenal Y después Gorrión Sí Después salió volando Muy lindo Bueno Bueno Hay que conocerlo No está bien hombre Hay calles Sí En San Isidro Está lleno de calles De curas Bueno acá también Hay un montón de calles Monseñor Alberti Obispo Terrero Y todas esas calles Está lleno Me parece muy bien Los curas Han hecho muchísimo En San Isidro Y bueno Se vienen rascando Ase añade Eh loco Un poquito más No no Se rasgan Se rasgan Las sotanas Y así llegamos al día 8 El día 8 de 1928 Uno que es picha En su chacra de Lo de los cardales Sí Este falleció ya en los cardales En los cardales Este fue el doctor Juan B. Justo Ah sí Este es pichón ahí Pobrecito Ah no sabía que había muerto en cardales Don Juan B. Justo Ah mira Claro El esposo de El esposo de Este es el fundador del partido De socialista De socialista Claro Junto con Repeto Con toda esa gente Con todo Repeto Viste Sí Nosotros también tenemos todo el Repeto A este señor que se murió Bah continúa adelante Este hizo también el diario de la vanguard Bueno Casado con Alicia Moró de Justo Ah la Justo Sí Claro Por eso se llamaba Justo Te puedes preguntar Eso de Moró Tiene algo que ver con algún sinvergüenza también De la zona de San Isidro Que anda pululando No Es el nietito No me diga Aunque no lo puedas creer ¿En serio? Lamentable Sí hombre Y Moró Exactamente Parece mentira Yo no sé cómo no ¿Por qué no lo habrán ahogado en una palangana hombre? ¡Ja, ja! La verdad que no salió pa' nada No, no, no Ni en pa' nada No, no pa' nada No sirve 1971 Otro que es Picha El notable autor teatral Cultural Hernando Otra vez Este ya me tiene podrido ¿Qué? El Armando dice Otra vez Otra vez Ahora es Pichó Ahora murió ¿Qué pasa? Pero nace y muere Nace y muere constantemente La película que hizo El cantante ¡Qué bárbaro! Yo me estoy podrido Claro Este había nacido el 18 de septiembre Claro Por eso lo hacemos tan seguido Alice Polín Escuchó ahí Bueno Adelante Bueno Día 9 9 de enero Día lindo 9 de enero ¿Viste? En 1911 Nace Lanú Acá en la provincia de Buenos Aires ¿Viste? El pintor Americanista Héctor Julio Bernabó No tengo la más reputísima idea De quién es ese cristiano El Bernabó Conocido con el Pero que ha visto la Yoconda Hombre Conocido Conocido con el seudónimo de Caribe Ahora sí Yo he leído mucho Ahora sí Que me terminaste de hundir en la ignorancia Antes no era la reputísima Ahora Pero nunca leíste el Caribe 37.000 vagones de reputísima Que no tengo ni idea Vos no sabes nada ¿Nunca fuiste al Caribebo? No, por favor, hombre No Habla mucho La gente Es que puede ser Para la gente que le gusta la plástica Le gustan las artes Las artes plásticas Bueno, puede ser que sea un hombre muy renombrado Reputado También Hubo algunos dibujos Puede haber sido Pero bueno Disculpen mi ignorancia Yo nunca vi nada Ni un dibujo de él Yo te voy a perdonar, viste No, no ¿Qué quieres que diga, hombre? No haber escuchado nunca del Caribe No, me han Me han gritado truco Tengo dos cuatro y una tota Evidentemente no puedo gran cosa Bueno, y así llegamos el día 10 1829 Otro que es picha Este ya lo hablaron Era médico Era cura Era todo eso Ah, sí El Gregorio El Gregorio de Anfune Bueno, ese ya con No, ¿para qué vamos a seguir contando? Si ya contó un montón No, ya Jorge estuvo hablando Nos aburrió Nos aburrió Bueno, aburrió, no, hombre Está ahí Él está haciendo un esfuerzo Por desasnaros Para que vosotros tengáis en la cabeza Más datos Y ahora dice que te aburre Bueno, te aburre ¿Qué quieres que te cuente? Y bueno, ya que había fallecido ese Vamos a fallecer a otro Otro fray El fray más emerto Esquiu Esquiu Le agradecemos los saludos Sí, sí La verdad que podría Agradecemos los saludos Estamos esperando el azadito todavía Estamos No, no Él está esperando Yo no estoy esperando absolutamente nada Demasiado con lo que han hecho Adelante Yo le quiero mandar el saludo A mi amigo El Villalba Mario Jeje Viste, pobrecito Que lo tienen Bueno, así llegamos un día como hoy Adelante Porque hay que llegar un día como hoy Ah, mi amigo Un día 11 11 de enero 1887 Este me iba a decir Este que creo que Bueno Nace en Salta El notable poeta Y cuentista Juan Carlos Dávalos Exactamente Autor de El viento blanco Los gauchos Y un montón de cosas más Y también En 1996 Fallece Una persona Que decían que era autor Pero para mí era evidente El Tato Bore Ah, un genio Ese tipo Ese tipo Vos lo ponés hoy No, claro Y es como Cambalache Claro, es lo peor Que lo vas a poner mañana Y también te va a ocurrir Totalmente Este es como Cambalache Siempre está de moda Es un producto argentino Eso Bien, argentino Claro Pese a que su nombre era Mauricio Borenstein Borenstein Evidentemente Tato Era un producto argentino Era nacional Como el dulce de leche La birome El colectivo Y todas esas cosas ¿Por qué? Porque Interpretaba de una manera Lo que nosotros somos Que van a pasar los siglos Y los siglos Y uno lo va a ver Y va a decir Pero ¿Cómo puede ser? Este tipo es actual Sí Sí Lo que ocurre Es que No es que él era visionario Es que nosotros No tenemos cura Hombre Ese es el problema ¿Cómo que no? Tenemos papa Sí Bueno Ahí es donde te das cuenta Que no tenemos cura No tenemos cura Claro Bueno A ver Contame Gallego Las efemieres En un día como hoy Pero en 1569 Hace ya muchos años En Inglaterra Siempre los ingleses Precursores En ciertas cosas Se realiza la primera lotería No me digas Claro Por primera vez Por primera vez en el mundo El escolazo El 11 de enero El 11 de enero Mira vos El 11 de enero La primera lotería ¿Qué salió? ¿Reyes? No sabemos que número salió No sabemos que número salió En 1922 En un día como hoy En Toronto Canadá Lodopatito Se le administra por primera vez Insulina a un paciente Ah mira Lo cual es un paso trascendental Para la humanidad Y para el tratamiento De la enfermedad De la diabetes ¿Qué enfermedad jodida? Claro Que es una enfermedad Que todos sabemos Que no tiene cura Es una enfermedad crónica Y sigue con la cura Que te acompaña Toda otra Otra que no tiene cura Y sigue con la cura Claro Una enfermedad crónica Que te acompaña Toda la vida Sin insulina Imagínate Que era muchísimo Más difícil De controlar Porque si tu cuerpo No produce El páncreas No produce la insulina Bueno En aquel momento Habían logrado aislarla Producir insulina Y por primera vez Se le podía aplicar Un paciente Cosa importantísima Importantísima Y en 1967 Esto es una curiosidad En la ciudad de México Se registra La última nevada De su historia Que haya nevado En el pleno mar Caribe En 1967 Esa fue la última vez Todavía hoy Hay gente que sigue negando Como Donald Trump El calentamiento de la tierra Pero bueno Estamos viendo Estamos viendo lo que ocurre En California En estos últimos días Vientos huracanados Temperaturas de Menos de 20 grados Bajo cero Aludes Que arrasan con todo Y matan gente Lo que está ocurriendo aquí Con el calor Es una cosa Sinceramente Evidentemente Ese efecto invernadero Ese efecto invernadero Del que venimos denunciando Desde hace ya decenas de años Todavía hay imbéciles Que siguen diciendo Como Trump Que eso no existe Pero bueno Allá ellos Bueno Gallego Nos vamos Si vámonos Vámonos Pero hoy es el cumpleaños De una persona Estuve buscando Sinceramente Y no encontré Absolutamente A nadie Que haya nacido Que valga la pena O que se haya muerto Y que haya valido la pena Un día como hoy Mira como será Que el único personaje Que encontré Que hoy cumple años Es la mona Jiménez Así que bueno Para la monita Un saludo muy especial Y quien se ha tomado Todo el vino Bueno nos vamos Antes que vengan estos Nos saquen a patadas Bueno nos vemos La semana que viene Y no se pierdan Lo mejor que somos nosotros Si sin ninguna duda Ya se pueden ir Apaguen todo Bueno Listo Ya están Ya se fueron Chao chicos Escucha mirá Ahí nos dejaron Para la mona Jiménez Mirá Escucha Escucha Es lo único bueno Que dijeron Que hoy es el cumpleaños De la mona Jiménez Así que le mandamos Un saludo muy especial Y quien A ver Que lindo Que lindo Bueno Mirá Jorge Yo tengo una duda Mirá ¿Qué está pasando Jorjito Con los sindicalistas? Los sindicalistas Por Dios Bueno mirá Yo que estoy viendo A Barrio Nuevo Estoy viendo un montón De cristianos Que están saliendo Estamos complicados Hay que empezar Por el principio ¿No? Primero Nunca en la vida Jamás se nos podría haber ocurrido Que podía haber Tantos sindicalistas presos Esto arranca Con Sanola En su momento Todavía preso Por la muerte De aquel Muchacho Claro Pero eso fue por una muerte Hoy los presos que tenemos No son por muerte No, hoy no Esto es otra historia Esto es otra historia Después cayó El patamedina Después cayó El caballo Ahora siguen cayendo Y evidentemente Me parece que la mano Está como para que caigan Muchos más Sí, sí, sí Nos encontramos con la trama Porque esto puede llegar A ser una novela De terror Que es la de La de los Moyano Con un problema Muy serio Que tienen Que es que Hay un arrepentido Que es el Bebote Álvarez El Bebote es un personaje Que no es famoso De ahora El Bebote ya en la época De Kirchner Viajó con hinchadas Unidas argentinas En aquel papelón Mundial Que hicimos Mandando a todas Esta rata Barra brava Este A los mundiales Y bueno Uno de ellos Era el Bebote Álvarez Totalmente El Bebote Conoce de la hinchada De Independiente Y de la barra brava De Independiente Vida, obra y milagro Transa y recontra Transa Y estuvo Toda su vida Amparado Por montones De cosas Hasta que De pronto Se le apaga el paraguas Cuando se le cierra El paraguas Y cae preso ¿Qué es lo que hacen Estos tipos? Cobardes De nacimiento Ah, se arrepiente Entonces ahora Se arrepiente Y está bien Lo que hace la justicia Porque vos necesitas De pronto Destapar Este tipo de mugres Pero claro A nadie se le podía Podía llegar A ocurrir Que iba a encender El ventilador De esta manera Empezó a hablar De cuentas De una mesa De dinero En Luxemburgo O sea No estamos hablando No estamos hablando De cuatro pesos No estamos hablando Están hablando De que se compraron Jugadores Lesionados A propósito No, es tremendo Las cosas Las cosas que está Contando este muchacho Y todo desemboca Bueno Nakis Que es el vicepresidente Noray Nakis Está preso Junto con él Y hay unos cuantos más Ahora el tema es ¿Qué pasa con los Moyano? Con ambos dos Con papá Moyano Y el nene Y con el nene Pablito Y no solo Los va a salpicar Los va a enchastrar Hasta la médula Porque no hay manera De zafar No hay manera De zafar Sobre todo Porque el mismo Moyano dijo Que había mucho dinero Del sindicato De camioneros Que había entrado Independiente Claro Entonces me puede explicar De donde salió Como Que los camioneros Están todos felices Con que Todos los camioneros Son hinchas independientes Y aparentemente Si yo soy camionero Y soy hincha de Boca O de River O de San Lorenzo Y usted me viene a decir Que mi sindicato Está poniendo plata En Independiente ¿Qué está haciendo señor? Esa es plata malversada ¿Qué hizo con la plata De los camioneros Según usted? ¿Copró jugadores? ¿Qué ganancia tenemos? Claro Los camioneros ¿Cuál es la ganancia? Ah no Pero ahora nos da Un sanatorio Que resucitó Lo que era El sanatorio Antártida Ahí en José María Moreno Y Rivadavia Algo que lo tiene Que haber hecho ¿De quién es? ¿De quién es? De la mujer de Moyano No ¿En serio? Una empresaria exitosa Una empresaria La madrastra De los chicos O sea La segunda pareja De Moyano O la tercera Que se yo No sé Yo no sigo el número De sus matrimonios Bueno Es una empresaria Muy exitosa Tiene tres Tiene tres Cuatro empresas Y no 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 Cosa que me parece Muy bien Pero bueno Hay que investigar La eligió por eso Hay que investigar Hay que investigar Pero vos fijate Jorjito Que ayer mismo Se abrió El tema este De Bahía Blanca Ah y la hubo La hubo Que era de Bahía Blanca La hubo Que fueron todos presos Y mirá En los allanamientos En la casa Encontraron Cinco millones de pesos Cinco millones de pesos Cien mil dólares Drogas Drogas Claro Pero ahí evidentemente Alguien Porque esto es un trabajo Esto no nació ayer No Esos son Diecinueve Allanamientos simultáneos Entre Bahía Blanca Y Coronel Suárez Evidentemente muchachos Están metidos Hasta las orejas Cuando la policía O la prefectura O la gendarmería Hacen diecinueve Allanamientos simultáneos Y los enganchan Con las manos En la masa Tienen un problema Muy grave Se tienen que poner Se tienen que sentar Y recapacitar Se les terminaron Los buchones Sí En épocas anteriores Ustedes recibían El llamado Veinticuatro horas Miren que lo van A allanar Limpien todo Esta vez no Muchachos Esta vez no Evidentemente Alguien le soltó La mano De una manera Demasiado Violenta O a lo mejor En la provincia De Buenos Aires Se están haciendo Las cosas No tan mal El trabajo Que está haciendo María Eugenia En la provincia Con la policía Con la fuerza De seguridad Evidentemente Es bueno Y hay otra Que ya que estás Hablando De esta niña Que la verdad Que cada vez me paro Y me saco El sombrero Enseguida Casinos Ah bueno Voltea Tres casinos Uno de ellos De Necochea Un casino importante Y bueno Empieza también A voltear Máquinas A licitarse Claro Toda licitación Bueno Alguien tenía que hacerlo Es demasiada La oferta Que hay En cuanto a Escolazo Mal que le pese A los ingleses Que recién El gallego Decía que Los ingleses Habían inventado La lotería Bueno Me parece que Si Esto hay que Empezar a terminar Porque los casinos También Traen Aparte De la corrupción Interna Traen la corrupción Externa Y aparte Que vos Si analizás Los impuestos Que tienen Los casinos Son miseria Nada Pagan muy poco No pagan Ni siquiera Lo que uno Está tratando De pagar Impositivamente En su casa Loco Ponga Si quieren Abrir un casino Que es un Flor de negocio Para las personas Que lo manejan Aunque dicen Algunos Que están dando Pérdida Están dando Pérdida A los que Pagan No cambian Máquinas Yo la verdad Que una época Era muy Así A los casinos Me gustaban Las maquinitas Y me gustan No voy a decir Que no Pero realmente Sigo jugando En la computadora Y no en el casino Donde me sacan La plata Porque es impresionante Como están arregladas Las máquinas Máquinas antiguas Máquinas viejas Que realmente Te están dando Mucha Mucha bronca Y mucha Que te afanen Así Si Es una vergüenza Pero bueno Todo esto Es un panorama Más o menos De lo que está pasando Esta semana También Víctor Santamaría El muchacho De los porteros Perdón Encargados Encargados Este es el país De los eufemismos Acá Los porteros Pasaron a ser Encargados Los bañeros Pasaron a ser Guardavidas Los ladrones Pasaron a ser Kirneristas O sea Se le dice De otras maneras A las cosas Y bueno Víctor Santamaría Me parece que Se empezaron a dar cuenta Que este muchacho En el caso de él No es la mujer Es la mamá Parece que es la mamá La que mandó 7 millones de dólares También a A Suiza O no sé dónde Entonces bueno En algún momento El programa Debe ser Perdóname Jorge Pero debe ser Porque la madre Tenía mucha plata Es muy probable Y por eso es que Es muy probable Y por eso es que Tiene aviones Claro Los porteros son así Que portero No tiene No tiene una mamá Que manda 7 millones de dólares Europe O sea Me parece muy bien Que todos los porteros Estén muy bien Lo que me da mucha lástima Es que el programa Intratables No hable de este tema Hablan de todos los demás Ahora por qué no hablan Y no sé por qué Habría que preguntarle A Santiago del Moro ¿A qué se debe Que el programa Intratables No se hable Del problema De Víctor Santamaría Se habla De todos los demás Sindicalistas Pero no se habla De Víctor Santamaría No sé No sé Los productores No sé Quién pone la plata Pero bueno Habría que ver Y todo esto Y todo esto que se está Dando en el ambiente De los sindicatos Que es una hermosa torta Ayer aparece Una frutilla Arriba de la torta Y la frutilla Es una frutilla Podrida Una persona Que en su momento Nos cayó simpática Pero que todos sabemos Que es un delincuente más Que es Luis Barrio Nuevo Antes de empezar A A decir O a comentar Lo que dijo Luis Barrio Nuevo Ayer Voy a hacer una reseña De la cual no se puede discutir Porque son hechos históricos El peronismo Nació hace 70 años Con el general Perón En el poder Y de esos 70 años Que transcurrieron Hasta ahora 50 años Estuvo en el poder El peronismo Lamentablemente Los sindicatos En la Argentina Han sido peronistas O sea Fueron oficialistas Durante Estos 50 años No se puede ser Oficialista Y sindicalista Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque los sindicatos Dejan de ser sindicatos Para ser cuevas De cómplices De tipos Que no defienden Absolutamente A ningún trabajador Y se llenan Los bolsillos Y es lo que ha pasado En este país Por eso vemos Tipos que hace 40 años 50 años Que están en los mismos Sindicatos Y uno de esos casos Es el de Barrio Nuevo Como hay tantos otros Ahí está el problema Entonces ayer Muy suelto de cuerpo Aparece Don Luisito Barrio Nuevo Que fue el primero Que se había hecho famoso Cuando dijo Los políticos Tendrían que dejar De robar Durante dos años Y yo le digo Él también Tendría que haber dejado Todos los sindicalistas Tendrían que haber dejado De robar Durante dos años Porque si no No nos íbamos a encontrar Con Balcedo Y con el Pata Medina Y con todos estos tipos Y la cantidad de guita Que tienen Ni con los Moyano Ni con ninguno de esos Ahora ¿Qué sale a decir? Tengan cuidado Porque al movimiento Sindical argentino Al movimiento obrero Lo persiguieron Los militares Tenemos muchos muertos Dijo Como si muertos Hubieran sido Únicamente los obreros Y no los estudiantes La gente de clase media No, únicamente los obreros Nos persiguió Alfonsín Con la ley Musi Y así le fue No terminó Su mandato Nos persiguió De la Rúa Y tampoco Terminó su mandato Entonces dijo Para Corolario Tengan cuidado No sea cuestión Que le sigan pisando La cola al león Ahora digo yo Mirá Barrio Nuevo Vos no sos un león Vos sos gato Vos sos un gato de mierda Vos sos un cagón Y un cobarde Y a vos te gusta amenazar De esta manera Ahora vas a salir A pedirle escupidera Porque alguien te va a preguntar Algún juez O algún fiscal ¿Qué sabes vos? Del león Pero te quiero aclarar Otra cosa Acá nadie le está Pisando la cola A ningún león Y nadie está yendo En contra de los sindicatos Acá la ley Está persiguiendo Delincuentes Que es otra cosa Esto no es ir En contra de los sindicatos Es ir En contra De los criminales Que es totalmente Distinto Barrio Nuevo Entonces si vos No tenés ningún Tipo de problema Y podés presentar Tu declaración jurada Y va a estar todo Clarito No te haga ningún Inconveniente Porque nada Te va a pasar Vas a seguir gozando De tu mejor vida El problema Lo tienen Los que son delincuentes Totalmente Tendrías que tener O tienen que tener Miedo Aquellos que Lógico Hombre Los sindicatos En su momento Fueron Realmente El arma Necesaria Del obrero Para poder conseguir Sus necesidades Hoy el sindicato Sirve únicamente Para hacer préstamos Para hacer negocios En los que están Dentro del sindicato Y el obrero Es un elemento más Que está Vinculado O atrapado Es el necesario Que pone la plata Para mantener Estos tipos Ahora te digo Una cosa importante Dentro de los sindicatos Cuantos socios tienen Cuanta gente Se borró De los sindicatos Y eso no es porque No pueden pagar Un sindicato Es porque están cansados Están hartos De que nos sigan robando Están hartos Están hartos Están hartos de ladrones No totalmente Bueno amigos Se nos está yendo el programa Realmente Un día Importante Hoy Hubo Reconocimientos Lindos Gente que nos escucha Gente que queremos Dejarle Un saludo muy especial Y principalmente Esperarlos El jueves que viene En esto Que dimos a llamar Algo Ha cambiado En la historia Y tengan por seguro Que entre todos La historia La vamos a cambiar